Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy Diego Camarena y esta es la primera meditación oficial de nuestro curso de meditación. Esta primera meditación que vamos a realizar no tiene un objetivo particular. Su principal intención es que te des cuenta cómo puedes tener ciertas experiencias que se pueden sentir muy reales a que veas cómo ciertas visualizaciones, ciertos pensamientos y buscar ciertas emociones van a tener diferentes efectos en la experiencia. Normalmente cuando vamos a hacer una meditación queremos que suceda una cosa o que te llevemos de un punto A a un punto B pero que todo tenga un cierto orden o una cierta intención común. Esto que vamos a hacer ahorita no tiene eso. Lo que quiero es llevarte de un lado a otro y que observes cómo puedes ir cambiando. Por lo tanto no es algo que te recomiende estar haciendo constantemente, que la pongas para meditar pero sí que la uses para darte cuenta de cómo puedes provocar diferentes estados en ti. Recuerda que no lo puedes hacer mal, así que no juzgues la experiencia, solo obsérvala. Puede que las sensaciones, las visualizaciones y la experiencia sea muy intensa o puede que apenas y sientas algo. No es importante, solo quiero que lo experimentes. Y voy a utilizar algunos términos en chino que vas a poder encontrar aquí, así que puedes entrar a esta página, descargarlos y ver de qué estoy hablando para que no extendamos innecesariamente el curso y puedas saber de qué partes del cuerpo estoy hablando o de qué términos estoy hablando. Así como en el video anterior, de que tu mente esté muy dispersa queremos que empiece a poner atención a menos cosas a la vez. Entonces recuerda que no importa si te concentras o no, solo vamos a estar regresando constantemente. Y si durante el ejercicio te distraes mucho, no importa, conforme vayamos avanzando en el curso te darás cuenta de que cada vez te puedes concentrar más. Y sobre todo observa cómo amplificas aquello a lo que le pones atención, cómo se vuelve la única experiencia y cómo estás creando una realidad distinta a través de los pensamientos. Y por último, si te has dado cuenta de que tu mente normalmente se ha vuelto mucho más dispersa de lo normal, es muy importante que empieces y acabes el ejercicio, porque así estás entrenando a tu mente a empezar y a terminar lo que acaba. Si a media meditación interrumpes, te llaman, haces cualquier cosa, simplemente te detienes, entonces estás entrenando tu mente a ser todavía más distraída y más dispersa. Por eso agarra un buen momento para poder estar en lo que estamos haciendo y hazlo de principio a fin. Y mientras yo estoy hablando, pondremos algunas imágenes, podremos algunas cosas o estaré yo, da lo mismo. Puedes cerrar los ojos tranquilamente, si te da curiosidad, ve lo que estoy haciendo, ve las imágenes que estamos poniendo, realmente no es muy importante. Vamos a iniciar. Adopta una postura cómoda. Cuida que tu columna esté perfectamente erguida, pero relajada. En esta posición, mira directamente al frente, conecta la vista con un punto vacío frente a tus ojos. Trae ese punto al centro del cerebro y suavemente cerramos los ojos. Cierra los ojos. Y comienza a atraer tu atención hacia adentro. Como si pudieras verte hacia adentro. Como si tus ojos pudieran ver el centro de tu cerebro. Como si pudieras escuchar el movimiento interno de las células, de los impulsos nerviosos, de la circulación de la sangre. En el centro de tu cabeza. Trata de sentir eso. Relaja la cabeza y el cuello. Y piensa que la sangre y el chi fluyen bien. Relaja los hombros con círculos hacia atrás. Haz unos tres o cuatro círculos hacia atrás con los hombros. Y haz que la relajación baje por el pecho hacia el dantien bajo. Siente la región abdominal, relajada. Toda la columna abierta, de forma cómoda. El pecho y la espalda se relajan. La sangre y el chi fluyen bien. La cintura se relaja. La sangre y el chi fluyen bien. Relaja las caderas. Cierra los esfínteres un momento. Relaja por completo las caderas, excepto Hu Yin. Y relaja las piernas y los pies. Relaja brazos y manos. La sangre y el chi son abundantes en todo el cuerpo. La sangre y el chi fluyen bien. Todo el cuerpo se relaja. Observa tu respiración. Observa cómo tu cuerpo respira. Y trata de sentir internamente cómo respiras. En todo este proceso, lo que estamos haciendo es traer tu atención a otro lado. Si te distraes, no hay problema. No te preocupes. No te pelees con las distracciones. Cuando te des cuenta de que llevas tiempo pensando en cualquier otra cosa, simplemente regresa al ejercicio. Incluso en este momento, al mismo tiempo que observas tu respiración, puedes pensar que tu mente está pensando, como si solita tomara los recuerdos, los hiciera por su cuenta, pero tú ya no te conectas con esas distracciones y con esos pensamientos. Tu mente viene a tu cuerpo y lo observa con detenimiento. Relaja tu corazón. Siente tu corazón. Y piensa en la sangre que circula dentro de tu cuerpo, en los brazos, en las piernas, en la cabeza, en los órganos internos, en el abdomen, en el tórax, en las caderas. La sangre fluye bien por todo tu cuerpo y piensa que la puedes sentir. Que puedes sentir cómo se mueva la sangre, cómo se bombea a través de tu cuerpo. Como si tuvieras mucha curiosidad de detectar todo ese movimiento. Observa con detenimiento. Siente, deja que tus pensamientos sigan, pero no les prestes atención. Pon atención a la sensación de la circulación de la sangre en el cuerpo. Ahora, si viene cualquier distracción, o si hay alguna emoción o pensamientos catastróficos que no te agrade experimentar en estos momentos, solo pregúntate, solo pregúntate, ¿está ocurriendo en este instante? Eso que me hace sentir en comodidad. ¿Esas distracciones están ocurriendo en este momento? ¿O son solo recuerdos y sensaciones? Observa lo que realmente está ocurriendo en este momento. Y observa que en este momento lo único que objetivamente está ocurriendo es que tienes los ojos cerrados, es que observas la circulación de tu sangre, es que observas tu respiración, y que te das cuenta de que tienes pensamientos y tienes emociones. Pero objetivamente estás completamente segura y seguro. Estás presente en esta meditación. No interrumpas este trabajo, porque ahora vamos a comenzar a sentir que empezamos a rejuvenecer. Empieza a pensar que tu estatura disminuye. Empieza a pensar como si viajaras hacia atrás, tu conciencia viajara hacia atrás a un cuerpo tuyo, pero que tiene 10 años. ¿Qué estabas haciendo a esa edad? Tal vez puedes escoger otra edad que sea más agradable para ti, 5 años, 15 años. Cualquier edad alrededor de este rango. Empieza a pensar qué estabas haciendo en ese momento. Empieza a pensar cómo se sentía tu cuerpo, cuál era tu cuarto, dónde vivías. Empieza a pensar que te mueves en ese lugar. Piensa que tienes esa fuerza. Piensa que tienes las capacidades de realizar cualquier actividad que en ese entonces podías. Tal vez podías estar mucho más tiempo de pie, más tiempo haciendo alguna actividad. La vida era diferente. Trata de recordarlo en este momento como era. Trata de sentir que tu cuerpo es así. Y sin mover tu cuerpo, piensa que te estás moviendo. Piensa que estás realizando alguna actividad que hacías en ese entonces. Siéntete con la fuerza y la vitalidad de ese entonces. Si tal vez en ese entonces la experiencia no era tan agradable, piensa que sí lo era. Piensa cómo te hubiera gustado que fuera. ¿Qué hubieras querido hacer más en esa edad? Porque ahora piensa y siente que tu cuerpo rejuvenece. Pon atención a la circulación de la sangre en el cuerpo, pero ahora tienes menor estatura, tienes la vitalidad de una persona de 5, 10, 15 años. ¿Qué te gustaría estar haciendo si tuvieras esa vitalidad? Si tuvieras otra vez ese cuerpo flexible con fuerza. Piensa en este momento. ¿Qué harías con ese cuerpo y esa fuerza, esa vitalidad? Piensa cómo disfrutarías la vida ante esos ojos. Y con los ojos cerrados, piensa que estás observando a tu alrededor una época distinta, años atrás. Observa cómo se siente el ambiente. Observa cómo se siente tu cuerpo. Observa qué es lo que ves, en dónde estás. ¿Qué cosas comías en ese entonces? ¿A qué huele este lugar? Y trata de sentirte en ese instante. Trata de levantarte con esa fuerza. Trata de levantarte con esa alegría. Y en tu imaginación tu cuerpo se mueve. Se mueve con esa soltura, con esa fuerza. El cuerpo está perfectamente sano. Experimenta alegría en este estado. Piensa qué te gustaría hacer. ¿Qué harías si tuvieras nuevamente esa edad? Piensa que estás en la naturaleza disfrutando esa edad. Corriendo, descubriendo. Escoge algunas personas con quienes te gustaría estar o con quien te gustaba pasar el tiempo. Y en ese momento están realizando esas actividades, pero siéntelo en el cuerpo. Siente como si realmente te movieras o estuvieras viendo a esas personas a esa edad riendo, sonriendo. Y ahora crece un poco más. Tienes alrededor de 20 años. En esta edad empieza a pensar que tienes un cuerpo atlético. Tu cuerpo es muy fuerte, muy torneado. Eres una persona delgada, fuerte, con piernas largas. Empieza a pensar que tus piernas se vuelven más largas. Más fuertes, siéntelas, torneadas, tu abdomen también. Tu cuerpo tiene mucha fuerza. Empieza a pensarlo y a imaginarlo. Empieza a pensar que estás corriendo. Estás corriendo en este momento. Estás corriendo un maratón. Y es una de las personas más veloces dentro de este maratón. Siente cómo tu cuerpo se mueve. Incluso puedes sentir cómo quiere moverse. Pero recuerda todo el tiempo sentirlo por dentro. En este momento estás corriendo. En este momento tu salgada es larga. Tu respiración, aunque un poco más acelerada, está tranquila. Sabes lo que es esto. Lo has hecho toda tu vida. Estás corriendo. Estás corriendo rápidamente. Y estás en el grupo puntero. En el grupo que lidera esta carrera. Y te ves y te sientes en compañía y con felicidad corriendo. Estás corriendo. Siente tus piernas. Imagínalas moverse. Imagínalas dando zancadas largas. Imagina que tus piernas crecen y siente cómo crecen. Cómo tu estatura aumenta. Cómo te estás moviendo. Hay sudor que sale de tu frente. El viento choca con tu piel. Tienes ropa ligera. Y te mueves a gran velocidad. Disfrutando esta carrera. Ahora detente en la carrera. Y ve al mar. En este momento, te recuestas. Tu cuerpo está recostado. Ves hacia arriba el cielo azul más hermoso que has visto en tu vida. Escucha las olas del mar. Tal vez hay aves cerca. Escúchalas también. Siente el calor del sol en tu piel. Tu cuerpo descansa. Puedes estar dentro del mar. Con el agua apenas tocando tu cuerpo. Puedes estar afuera o más adentro incluso flotando. Escoge donde quieres estar. Escoge y siéntelo. Tal vez tu cuerpo está muy cómodo sobre la arena o sobre una hamaca. Tal vez tu cuerpo flota en el mar y se siente muy ligero. Sientes las olas, cómo te mueven. Tal vez simplemente estás viendo el paisaje hermoso que tienes frente a ti. En un estado muy tranquilo. Con mucha serenidad. Crea la imagen que desees. Puedes inventarla o puedes recordarla. Observa cómo se ve este mar inmenso. En paz. Siente el sol en la piel. Siente tu cuerpo relajado. Y ahora en el mar o en un spa. Estás recostado, recostado boca abajo. Vas a recibir un masaje. Empieza a pensar que recibes un masaje. Que unas manos masajean tu espalda cómodamente. Es un masaje muy cómodo en tu cuello. Y en tu espalda. En tus piernas, en tus brazos, en cualquier lugar que tú quieras recibir el masaje. En este momento piensa que lo recibes. Incluso en la cabeza o en la cara. Cualquier parte de tu cuerpo empieza a pensar que recibes ese masaje. Imagina hasta sentir que tu cuerpo está recostado boca abajo. Usa tus sentidos para hacerlo más real. ¿Qué estás oliendo? ¿Qué esencia es la que más te gusta? ¿Qué se está usando en este masaje? Trata de recordarla. Trata de pensar cómo se ve este lugar y cómo se siente el toque gentil de una persona experta dándote un masaje. Tal vez hay música muy agradable que te relaja. Y el ambiente y el clima es el ideal. Pero imagina esas manos que mueven tus músculos, los relajan y los abren. Y observa cómo las contracturas en el cuerpo o cualquier dolor o cansancio va desapareciendo con este masaje. Siéntelo. Recibelo y observa tu cuerpo más y más relajado. Porque están masajeando todo tu cuerpo, todo lo que tú necesitas. Y sientes mucha comodidad. Por último, ¿Estás sola o estás solo en tu recámara? Te recuestas O te sientas como prefieras. Pero empieza a pensar En las zonas erógenas en tu cuerpo. Empieza a pensar en las partes de tu cuerpo Que te producen placer físico. Empieza a pensar que eso Lo puedes sentir, ese mismo placer Lo puedes sentir en más y en más partes de tu cuerpo. Empieza a pensar en las partes del cuerpo Que te excitan. Piensa en las partes de tu cuerpo Que te producen placer. Ya no es relajación. Ahora quieres sentir placer. Y piensa en este momento Que recibes más placer. Deja que tu cuerpo Empiece a recibir placer A través de pensar en esas partes. Y aumenta las partes del cuerpo En las que estás recibiendo este placer. Empieza a sentir Una presencia de tu mente agradable. En tu piel En las partes erógenas. Y piensa que recibes más placer ahora. Empieza a sentir todo tu cuerpo relajado. Empieza a sentir la presencia de tu mente Que es lo único que necesitas Para experimentar este placer. No hay nadie, no hay nada. Simplemente la presencia de tu cuerpo En cualquier parte Que te produzca placer Se vuelve más Y más enfocada en ese lugar. Y piensa que sientes más placer ahora. Disfruta la presencia de tu mente en estos lugares. Piensa que tu atención en estos lugares Te produce placer. Y siente más placer ahora. Siente más placer. Siente más placer. Siente cómodamente. Como tu cuerpo se siente muy placentero. Incluso excitado. Siéntelo ahora. Y ahora relájate. Regresa a sentir más placer. Regresa a tu cuerpo. Y observa Qué está pasando en este momento. En este momento Solo estuvimos haciendo visualizaciones. Solo estuvimos pensando ciertas cosas. Pero objetivamente nada ocurrió. Solo lo pensamos. Regresa a relajar todo tu cuerpo. Y siente la circulación de la sangre en el cuerpo. Observa tu respiración. Y regresa a la realidad objetiva. Sonríe desde el corazón. Hun Yuan Ling Tong Lentamente comienza a abrir los ojos. Bien, pues me encantaría conocer tu experiencia con estas visualizaciones. Así que te invito a dejar en los comentarios Todo lo que hayas experimentado. Si fue intenso. Si casi no sentías nada. Si tu mente se dispersaba. Si la pudiste concentrar. Todo lo que haya sucedido. Por favor, déjalo en los comentarios. Y me va a encantar leerte. Y ya que estás por ahí. Puedes darle click a suscribirte. Y a prender la campana. Porque te voy a seguir enseñando cosas. Que en ningún otro lado vas a aprender. Y como ves. La meditación te puede servir para muchas cosas. Vamos a ir haciendo cosas distintas. A lo largo del curso. Y eventualmente podemos utilizar. Tal vez el sonido del agua. El sonido del viento. El sonido de la lluvia. Para poder entrar en un estado de relajación. O utilizar nuestra mente para pensar que estamos fluyendo. Que nos volvemos viento. O que nos unimos al universo. Cosas similares se pueden hacer. Pero por ahora va a ser más importante que aprendas a utilizar correctamente cualquier sonido. Incluso el ruido y aquellos que te puedan detestar. Entonces en el siguiente video vamos a hacer precisamente eso. Vamos a poner muchos sonidos. Distintos sonidos. Y vamos a aprender cómo evitar que los sonidos me distraigan. Cómo evitar ir constantemente afuera. Y utilizar los sonidos para ir hacia adentro. Pero antes de dejarte ese video. Te invito a seguirnos en Facebook. Donde todos los martes hacemos una sesión en vivo de meditación. Y en Instagram donde estamos subiendo información valiosa. E historias con las noticias más recientes. Entonces ahora sí. Este video de los sonidos te lo voy a dejar por acá. Y para que te suscribas al canal y no te pierdas nada de esta meditación. Te dejo este enlace. Nos vemos en el siguiente video que también va a ser muy práctico. Mi nombre es Diego Camarena. Y hasta luego. Junjo en LinkedIn.